que pase guajes bienvenidos a mi canal me cago en amar por fin volvemos a poner la ropa de running por fin volvemos a sentirnos corredor de nuevo macho joder dos semanas hoy hace dos semanas que hemos llegado a españa asturias después de alemania y primera vez que salgo correr esa casa tío me tiene totalmente pero totalmente absorbido y ya dije mira hoy necesito salir a correr hoy necesito ponerme las mallas wong o sense pro salir a correr y despejar un poco la mente la verdad es bastante temprano por la mañana salía un poco antes de las 8 de la mañana ya ha amanecido y nada voy a hacer una ruta que no sea más una hora yo creo no sea más una hora para bajar desayunar ducha y de vuelta a la casa no poner mucho tiempo que hay mucho pero que mucho curro después voy a llevar la cámara a la casa y os voy a enseñar un poco cómo vamos progresando aunque vamos progresando muy poco pero que muy poco y muy lento muchísimo más lento de lo que pensábamos pero bueno es lo que hay pero ya os digo que va a quedar en una casa tío va a quedar en la casa que flipas y luego gente que quiera conocer asturias que venga para acá que se quede en mi casa y vamos por ahí a hacer rutas sin parar ¿o viste? no sé si podéis ver esos dos picos ahí al fondo estos son los dos que le digo que están aquí al lado de mi casa y que seguramente esos dos sean los dos en los que más entrené durante los días que no quiera coger el coche e irme a otro lado o tal son los como los picos de diario que no sé la altitud que tiene pero yo creo que tiene unos 700 metros que crea y he estado subiendo un cacho ya pero hoy me temo que no voy a llegar porque si no se me va a hacer muy tarde y con el ritmo que llevo madre de dios madre de dios madre de dios antes de venirme aquí a asturias ya había entrenado muy poco por todo el tema de la mudanza y tal como sabéis ya había estado bastante liado en dusseldorf con la mudanza entrenando poco y desde que llegué a asturias entrené nada con lo cual madre de dios que he hecho el corazón por la boca tío nivel de forma cero pero cero y encima comiendo en casa de paulita ya sabéis comida de madre comida de cuchara bien bien y estudios de una panzada de la virgen así que nada en breve me doy la vuelta me tiro para abajo y a currar bueno de vuelta para abajo son las nueve de la mañana vuelta para casa y así llegamos a una hora decente para poder ducharse y empezar a empezar a currar no he llegado arriba del todo ya lo sabía que me iba a llegar porque si no me iba a retrasar bastante más pero bueno se lo dejamos ya para más más adelante y por lo menos nos hemos quitado la espírita de las ganas de running y no sé cuando volveré a poder tener tiempo al menos durante este fin de semana que viene no voy a tener nada de tiempo porque vamos a intentar meterle un quite guapo cojonudo y potente a la casa pero esto es como lo que dije en el otro vídeo que es tiempo que ahora no tenemos para running y es tiempo que tenemos que meter ahí en la casa lista y todavía no he visto ni aparte de mi familia ni amigos pero es que una vez está en la casa lista guau es que vamos a vivir súper a gusto tío y es que va a molar eh es que la casa va a molar mucho pero mucho es una casa grande tío y hostia y es antigua y tiene encanto y no es un piso estándar y joder mola mucho tío mola mucho eh así que nada bueno me tiro por aquí calé y abajo a ver si enojo un tobillo y os enseño la casa ahora en 3 2 1 vámonos bien por ahí ya estamos en la casina os quiero enseñar una cosa que estamos bastante contentos veis las vigas estas vigas ya las tenemos limpias ya las tenemos guapas tenemos que barnizarlas todavía y esos paneles que veis es el suelo del piso de arriba que va y todo pintado de blanco entonces cuando entres por aquí vas a encontrar todas estas vigas con esa vio de aire grande que todavía estás vamos a tener un poco más en negro con el techo en blanco y queda que flipas queda que flipas queda tipo casa rural ahí súper guapa y va a molar mucho paredes ya están lijadas y están preparadas vamos a poner pladur todo pladur por ahí por ahí y todo por ahí que eso quizás lo pongamos la semana que viene entonces paredes con pladur blancas súper guapas vigas vamos a teñirlas un poco más para que estén un poco un pelín más oscuras y que contraste más con los con esos paneles que eran en blanco y esto va a quedar va a quedar níquel pero es súper guapo luego la cocina vamos a hacer la misma jugada pero ahora mismo no tengo luz así que no vais a ver prácticamente nada pero veis por ahí un montón de vigas y aquí está la cocina que está todo tapado porque macho es que destrozamos media casa pero hay las vigas pero hay las vigas ceñidas techos en blanco y esta cocina va a quedar también súper guapa y vamos a ir ahora al piso de arriba porque el culito ahorita porque en el piso de arriba si no me mato por aquí y ya tenemos suelo por aquí como veis ya pusimos los paneles tenemos suelo y encima de estos paneles pues vamos a poner tarima flotante ya hemos mirado el tema de puertas y tal para poner también tarima flotante parejas pintadas puertas y a vivir aquí o viste más cómodos que la hostia esta habitación está estamos en ello que la verdad que lleva tiempo de esos paneles y nada progresando pues oye bastante lento la verdad muy despacio pali pali pero con buenas ideas y va a quedar super guapo sobre todo toda la gente me decía esto hay que tapar la que pone el pladuro en el techo tapar las vigas no sé qué como se tapa estas vidas que son preciosas tío es una pasada así que vi las descubiertas nada de pladuro en el techo que se vean y además es que joder va a ser el centro de atención de la casa estas vidas que es una pasada una pasada el roguito casa rural para morar mucho así que nada dejamos este vídeo aquí estos días a seguir currando y os sigo comentando cómo vamos progresando con la casa seguiremos con muy poco running pero es lo que hay que meterle horas aquí para que quede el níquel y luego ya irnos a disfrutar de asturias en estado puro amigos nos vemos como digo próximos vídeos a seguir contando pero también a saco un abrazo paulita adiós